hola amigos de youtube hola me llamo randy randy dj como sea vengo a jugar este juego para que ustedes me miren como cualquier youtuber del mundo y no bueno como sea he venido a jugar este juego que se llama yo como el camper si muy rico este juego si vamos a jugar este juego vamos a jugar este juego vamos a jugar este juego antes de que se te mientes este juego ya que veo un niño colgado y un niño mono no puedo ver el dj que emoción no puedo ver y no puedo ver tienen dos tienen dos bolos pero bueno que estos es que son rojos nosotros no puedo ver ah pero mira que los pez bueno que no volvimos niños y niñas que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué mierda? No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, yo tengo otra Esta buena Como yo voy a ver los niños Los niños son monos Los niños son monos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se juega esta aventura? Tengo que saludar a mi amigo Ese tipo que usé hello me usó el color o ¡está adoro! ¡ huh! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Yo sé lo único que te hacía amigo Te alababa Te alababa, no son amigos Ya, ya no alcanzo Aló Ya no alcanzo Ay, salve Salve Sálvalo Vean ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Cómo se? ¿Qué pasa? ¡Uy, que tengo un relo! ¡Aproqueo a mi! ¡Aha! ¡Aha! ¡Téngale! ¡Ey! ¡Ya te salió! ¡Aha! ¡Tiene que mi amigo! ¡Ahora es mi amigo! ¡Tengo un amigo! Ya pasa el mundo, que rápido... ¿Y la ha quemado ahora más y ya? ¡Ah! No me ha pasado nada... ¡Pero nunca si! ¡Uy! ¡Sime! ¡Gad! ¡Gad y! ¡Hier! Tompa los José, va aragena la imagen en la pierna... ¡Vaaaa! ¡Vam! ¡Piro aquí! Pero mirá la imagen del agua... si nosotros mirá la mira aquí saltó... suelta, suelta un malo no tienen que decir eso me gusta el juego, aquí a ustedes muy simple no me aventuren, me aventuren, lo tienen que seguir díganme, me aventuren eh, me evoluto pues a ver ¡hubo! ¿Que te mueres? ¡y bien, chica! ¡y bueno! ¡y bueno! Maldito cabal necro Ah, si, pero no se que es miño Ok, porque no es una vida A mi, porque no es una vida Tengo que ver A mi, aunque es grande Y cuando todo es que es ¿Qué puedo ver? No se, pero No, tengo un arma ¡No tengo un arma! ¿Qué ha pasado, no? Ok, llegamos Eh, necro, se... De repente, sin querer, le reí a otro Eh, que se yo Y se me quitó el juego, es que ¡Au, tío! Bueno, ya volví, así que vamos, llegamos Oh, mierda, salte ahí, esa mierda Eh, ahora me lleva a las cosas a mano Ahora me lleva a las cosas a mano Y yo, a esto Y yo quiero esa cosa brillante ¡Ah, mierda! Vamos a sacar el juego ¡Ah, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, mierda, también! ¡Ah, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Tú, también! ¡Tú, también! ¡Y como más! ¡Ah, pero que, mierda! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasa, eh? ¡Eh, chiqui! ¡Ah, hay rumo! Mmm, no, 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 no ¡Tú, mamá! ¡Tú, mamá! ¡Ve, como el monito final! ¡Aaaah! ¡Aah! ¡Evele, monos! ¡Baila, baila, 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 monito! ¡Aaaah! ¡Baila, baila! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No sabía que había más, eh! ¡Espérez! ¡Eso te arda! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo voy ahora! ¡Voy a volver! ¡Volvíme a solucionar el crimen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le llamo a mora aquí a la vaina eso de este aeroportado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy, me voy! ¡Ara! ¡TRA! 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 ¡No pasa el mundo! ¡Ok chicos! ¡Esa fue la aventura! ¡Seguimos con este capítulo después! ¡Nos vemos! ¡Se despide Randy Díez! ¡Adiós!